Hoy presentamos el cuento Butre, el árbol de la sabiduría. Había una vez un árbol que se llamaba Butre, y era un árbol muy, pero muy viejo, un árbol tan, pero tan viejo, que hasta recordaba los años en que se habían separado los continentes. En su juventud había aprendido de los pájaros, de los peces, de los mamíferos, de las flores y también de las plantas, de las nubes que le traían enseñanzas de lugares insólitos, y del brillante sol y de la perezosa luna. Llevaba años asentado a los pies de una montaña, por donde el gran río giraba a la derecha. Había visto crecer primero el pueblo, y con el tiempo como este, se convertía en una alegre ciudad. Así fue como conoció a las personas. Eran los seres más, pero más fascinantes, que nunca había conocido. Fue tal la fascinación que sintió Butre que quiso contarle muchas historias y cuentos al hombre y a la mujer. Y así fue, como nuestro árbol, Amigo se convirtió en una biblioteca muy, pero muy famosa. Todo el mundo acudía con mucha curiosidad a visitarle. Primero cada persona le contaba su historia. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Y qué le gustaba? Y luego Butre le entregaba un libro único pensando especialmente en esa persona. Las hojas de Butre estaban cargadas de miles y miles y miles de ideas, y su sabia llena de letras. Era un sabio con mucha creatividad e ingenio. Los más pequeños le adoraban porque Butre era el creador de las mejores historias de piratas, de dragones, de princesas, y las más fantásticas historias que puedes imaginar. También se le daba bien escribir sobre misterios y utilizar otros planetas como el escenario perfecto. Para una historia que sumergía a todos y a todas en un mundo de imaginación. Sus historias eran fascinantes. Sin embargo, lo mejor de Butre no eran solo sus cuentos y sus libros. No, sino que también había enseñado a los hombres y a las mujeres lo importante que era crear lectores. Así es, hacer que los niños aprendieran a conocer el mundo y a conocerse a sí mismos gracias a los libros y a los cuentos. Y es que la lectura es una aventura con diferentes caminos donde se encuentran tesoros que enriquecen nuestra vida. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.